Radio Cermex, el sonido rupero 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 Solo entre mis brazos Era mentira que sufrías tanto Cuando venía a irme de tu lado Era mentira que tú me soñabas Y que imaginabas abrazarme siempre Era mentira que lo que te daba Para tu orgullo era suficiente Era mentira que tú me querías Y que el amor buscabas solo entre mis brazos Era mentira que sufrías tanto Cuando venía a irme de tu lado Era mentira que tú me soñabas Y que imaginabas abrazarme siempre Era mentira que lo que te daba Para tu orgullo era suficiente Era mentira que tú me querías Y que el amor buscabas solo entre mis brazos Era mentira que sufrías tanto Cuando venía a irme de tu lado Era mentira que tú me soñabas Y que imaginabas abrazarme siempre Así que adiós Debo llorar Me viste ya Gusto te di Te vas Te vas De mi Adiós No puedes tú Ay si romper Mi corazón Que tú y yo fue No te convencí a Dios Dí por qué Mi corazón Mi corazón Se quema Dí por favor No puedo yo Nunca voy a olvidarte ¿Qué te puede decir ¿Qué te puede decir? Déjame en paz Llevarme en paz ¿Qué te puedes decir? Lo puedes dar ¿Qué te puede decir? Mi corazón Lo puedes dar Pedí temas de mí, adiós No puedes tú, así romper mi corazón Que tú y yo fue, no te convencí, adiós No te convencí, adiós Dí, dí por qué mi corazón se quema Dí, por favor, no puedo yo nunca me olvidar Te puedo decir, déjame en paz Lleva tu amor, lo puedes dar Oh, 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 a quien quieras tú, adiós A quien quieras tú, adiós Puedes dar tu corazón A quien quieras tú, adiós A quien quieras tú, adiós ¿Qué te cuesta? Dale a mí un poco Dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos Pero siempre me dices que no Y esconderme para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está De un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse Para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más Es tu horrible tristeza Cuando he venido a verte Tú lo despreciaste en mi mala suerte ¿Qué te cuesta? Dale a mí un poco Dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos Pero siempre me dices que no Y esconderle para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está De un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse Para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más Es tu horrible tristeza Cuando he venido a verte Tú lo despreciaste en mi mala suerte Mi tonto corazón que enamorado está De un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse Para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más Es tu horrible tristeza Cuando he venido a verte Tú lo despreciaste Es mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte Yo la vi llorar Y la vi rogar Y la vi arrastrar su orgullo por el suelo Y la vi aflojar Y la oí gritar Y la vi agarrarse el pecho adolorida Y la vi mirar A su alrededor Como si tratara de encontrar respuesta Y le recordé Cuantas veces yo Perdón le rogué Y nunca fui perdonado Son cosas del amor Que lo que tú quieres Ella no lo tiene Y ella dice ahora Y tú dices no más que va Y la vida se va Y en hacer las cuentas Estiralla floja Tu últimos cuarenta Y no hay felicidad Y ya no se puede volver Atrás Solo rencores hay Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor Yo la vi llorar Y la vi rogar Y la vi arrastrar su orgullo por el suelo Y la vi aflojar Y la oí gritar Y la vi agarrarse el pecho adolorida Y la vi mirar A su alrededor Como si tratara de encontrar respuesta Y le recordé Cuantas veces yo Perdón le rogué Y nunca fui perdonado Son cosas del amor Que lo que tú quieres Ella no lo quiere Y ella dice ahora Y tú dices no más que va Y la vida se va Y en hacer las cuentas Estiralla floja Cumplimos cuarenta Y no hay felicidad Y ya No se puede volver Atrás Solo rencores hay Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor Y ya No se puede volver Atrás Solo rencores hay Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor Tal vez Partiendo desde cero Ya lo mejor Y vuelve el amor ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres tú saber la razón Por la cual vivo contigo Debes aprender de amor, que todo tiene un motivo Sabes que entre tú y yo, siempre existió cariño Esto no es casualidad, ni tampoco es el destino Nos queremos de verdad, ya marcamos el camino Un gran motivo, fue el haber sido contigo Primero muy buen amigo, y no buscador de miedo Un gran motivo, fue descubrir en tu cara La mujer desamparada, sin una pizca de amor Es españera fiel, en las buenas y en las malas Con un sabor a miel, y muy dulces tus miradas El amor nos hizo ver, que lo frío de un invierno Tan caliente puede ser, como un beso puro y tierno Y es por cierto lástimo, que se vaya hacia el infierno Un gran motivo, fue el haber sido contigo Primero muy buen amigo, y no buscador de miedo Un gran motivo, fue descubrir en tu cara La mujer desamparada, sin una pizca de amor Un gran motivo, fue el haber sido contigo Primero muy buen amigo, y no buscador de miedo Un gran motivo, fue descubrir en tu cara La mujer desamparada, sin una pizca de amor Desde hace tiempo que yo estoy aquí sufriendo Y este tormento, y este tormento no me deja en un momento Aquel amor que se fuera para siempre No la comprendo porque ha sido indiferente Desde hace tiempo que no miro a mi morena Lleno de pena y de tristeza voy muriendo Pero no pierdo la esperanza que algún día Ella regrese y que se quede para siempre Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Desde hace tiempo que no miro a mi morena Lleno de pena y de tristeza voy muriendo Pero no pierdo la esperanza que algún día Ella regrese y que se quede para siempre Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Aquí hay un sitio en mi corazón Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Y te aseguro que haré feliz Aquí hay un sitio en mi corazón Que lo he guardado yo para ti Si tu regresas te doy mi amor Sabes bien que yo te necesito Si tu regresas te doy mi amor Siempre te amaré Cada ratito Espero verte aquí Te esperaré hasta el fin Te quiero Te he sabido que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí Te esperaré hasta el fin Te quiero Ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez Si vienes tal vez Podrá renacer nuestro amor Te he sabido que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí Te esperaré hasta el fin Te quiero Te quiero Es así que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Ven para que puedas comprenderme Si vienes tal vez Si vienes tal vez Si vienes tal vez Podrá renacer nuestro amor Eres a ti lo que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Adiós amor No intento destrozar tu corazón Ni darte más dolor También yo sé Que estando junto a ti no soy feliz Pues quiero otra mujer Adiós, adiós le pediré Que a ti te vaya bien Porque tú siempre fuiste fiel Y yo fui el que fallé Tú fuiste el amor que iluminó mi vida Pero el destino es cruel y el tiempo nos marcó Caminos diferentes Adiós, adiós amor No intento destrozar tu corazón Ni darte más dolor También yo sé Que estando junto a ti no soy feliz Pues quiero otra mujer Pues quiero otra mujer Adiós, adiós le pediré Que a ti no soy feliz Que a ti te vaya bien Porque tú siempre fuiste fiel Y yo fui el que fallé Tú fuiste el amor que iluminó mi vida Pero el destino es nuevo y el tiempo lo mandó Caminos diferentes Caminos diferentes Caminos diferentes Caminos diferentes Caminos diferentes Puedo ver tus lindos ojos otra vez Incumplirte tus lindos ojos otra vez Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Cierro los ojos y pretendo oír tu voz Y en mi mente veo la imagen de los dos Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Y vuelvo a la realidad y al no escucharla Es como un sueño que al despertar Me encuentro que nada es verdad Me imagino que te tengo junto a mí Y que no es verdad que un día te doy partir Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Cierro los ojos y pretendo oír tu voz Y en mi mente veo la imagen de los dos Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Y vuelvo a la realidad y al no escucharla Es como un sueño que al despertar Me encuentro que nada es verdad Me imagino que te tengo junto a mí Y que no es verdad que un día te doy partir Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Si escuchando estoy nuestra canción Fíjala mi vida Si escuchando estoy nuestra canción Y ya la mañana te doy partir 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 Él era mi fin amigo y ni el tiempo lo hizo cambiar Los dos pasamos tristezas, alegrías, pobreza, no lo puedo olvidar Te fuiste al cielo mi amigo, nunca más tú vas a regresar Yo me consuelo cantando melodías que a diario te escuchaba A la orillita del río Solo me puse a pensar Al recordar tu cariño Triste me puse a llorar ¿Por qué no vuelves mi amor? Aliviarse el dolor La noche las paso en vela, solo esperando tu voz Mi amigo diablito pérez, hoy quisiera estrechar en tu mano Porque tú siempre fuiste mi hermano, me dan ganas de llorar Mi amigo del alma, jamás, jamás me olvido de ti Música 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 Música